Hola chicos, hoy estaremos hablando de Aeterna Centaris. Aeterna se fundó en 1990. Código de Aeterna AEZS. Precio de inversión de AEZS es ahora de 5.09 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Aeterna. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.